Él es el día del estudiante, este día. Por eso no se puede cambiar el azueto. Ahora bien, todas las actividades que los alumnos en ese azueto van a participar, las han organizado el Estado o, en otros casos, organizaciones no gubernamentales. Pero todas están obligadas a guardar el protocolo por el ingeniero. O sea, es de suponer y es de desear que no sea un poco de contagio como mucha gente está presuponiendo. Pensemos en esto. Todo este tiempo que hemos desarrollado la actividad con la presencialidad cuidada alternada, en simultaneidad nunca dejó de existir esa reunión de jóvenes en la esquina para jugar un picadito al fútbol. Y entonces, si hemos podido sostener en el tiempo esa reunión que en buena hora se haya podido realizar, ya tenía que volver educación física también a la escuela. Y lógicamente, el ámbito de la formación requiere que los chicos estén mancomunados en una sola sección. ¿Por qué? Porque la alternancia hace o ha realizado o ha generado que alumnos no se conocen desde el inicio del seco lectivo y son parte del mismo curso. Entonces, tenemos un cuatrimestre para salvar, resolver, fortalecer lo emocional y el conocimiento. Un cuatrimestre justo porque estamos terminando la educación secundaria el 17 de diciembre porque las mesas de exámenes se pasaron al próximo año, las del turno de diciembre, como pasó este año. Entonces, justo cubrimos el cuatrimestre comenzando esta semana. Desde lo que es contenido, desde lo que es socio-afectivo, es la mejor noticia que podíamos tener para cerrar la semana. Yo lo decía en la conferencia de prensa de que esto es un logro de los sanjuaninos. Totalmente. Porque está sustentado en la responsabilidad ciudadana de cada uno de nosotros y en la sabiduría del sector médico que ha puesto absolutamente todo. Médicos, enfermeros, de todos los profesionales de área de salud que han permitido que el sistema vacunatorio de San Juan sea exitoso y que hoy se estén vacunando chicos de 17 años hacia arriba sin movilidad. Y el 90% de los docentes también está totalmente con las dos dosis. Ya el 98%. El 98% con una menos y el 90% con las dosis. Exacto. Así estamos en el sector docente. Así que bueno. Muy buenas noticias. Gracias, ministro, por recibirlo. Gracias por abrirlo. Bueno, muy bien. Esto tiene que ver, la nota que habíamos presentado hace un ratito, tiene que ver con la donación que ha hecho Diario El Sonda al Ministerio de Educación de la Provincia sobre ejemplares de educación sexual. Aquí en la nota del Diario El Sonda se ve claramente, el Grupo El Sonda regaló al Ministerio de Educación 200 libros sobre educación sexual. En el día de la enseñanza privada, el Grupo El Sonda obsequió al Ministerio de Educación de la Provincia 200 ejemplares de un libro sobre educación sexual coordinado por la profesora Miriam Andújar. En representación de la cartera educativa estuvo presente el Ministro Felipe de los Ríos y la Secretaria Técnica de Educación Privada, Magíster Mariela Rosales. Mientras que del Grupo Sonda estuvo presente la gerente de contenidos, licenciada Federica Mariconda, y el jefe de imprenta, Luis Ortiz. El Ministro de los Ríos valoró el regalo y subrayó la importancia de hablar de esta temática tan importante para la sociedad en donde ningún tema debe ser tabú. Educación sexual como educación emocional son dos grandes tópicos que debemos abordar desde las aulas, expresó. Por su parte, la gerente de contenidos del Grupo El Sonda, Federica Mariconda, destacó que quizás ese contexto sea una mirada de las muchas que hay que tener en cuenta en la hora o a la hora de enseñar educación sexual. Así también resaltó la importancia de que en la escuela y la familia se aborden este tipo de temática. Así que una importante donación llevó a cabo el Grupo El Sonda, nuestra empresa, al Ministerio de Educación de la provincia para que obviamente comience a leerse y comience a abordarse esto como tema de dictado en clases en las escuelas sanjuaninas. Es un tema, como lo dijo el Ministro de Educación y también la gerente de contenidos, tanto educación sexual como educación emocional son dos temas que evidentemente tienen que tener un desarrollo amplio hoy por hoy en la provincia de San Juan porque son temas que los jóvenes, hoy los niños y los jóvenes lo necesitan de manera responsable, de manera adulta, obviamente en el caso de los menores de edad, contando con la autorización de los padres, pero la educación sexual tiene que implementarse sí o sí. Bueno, muy bien, vamos a ir a la primera pausa en la información y luego seguimos con más Dinámica Informativa por Canal 35.1 de la TDA. Somos